Gracias, Padre. Gracias, Padre Eterno. Gracias por tu amor, por tu presencia en la vida de Eliana, de Luisa Jimena de Lariza. ¡Aleluya! Tu presencia en la vida de Eliana, tu presencia en la vida de Luisa Jimena de Lariza, se manifiesta en Luisa Jimena en Eliana y en Lariza la mente de nuestro Mesías Yeshua, una mente creativa. ¡Aleluya! 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 Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. Luisa Jimena, Lariza, Eliana, cada segundo de la vida que el Eterno le da a tu mamá, cada momento de oración que tu mamá tiene en la presencia del Eterno por ustedes, esos momentos de oración están provocando en la vida de ustedes que sea manifestada en tu vida, Luisa Jimena, en tu vida, Lariza y Eliana, la gloria del Señor, la gloria del Eterno en ustedes. Ustedes tienen la mente de Yeshua, una mente creativa, una mente creativa. Se cumple el propósito del Eterno en ustedes, sobrenatural protección en ustedes, sobrenatural protección en ustedes, poderosos ángeles de Yahweh, nuestro Elohim, las libran, las cuidan, las protegen, las libran de todo mal. ¡Aleluya! 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 Señorita, Eliana, levanta tu voz y comienza a adorar, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Vamos Lariza, comienza a dar gracias! ¡Luisa Jimena, da gracias por todas las bendiciones que el Eterno tiene para ustedes, bendecidas. aleluya gracias por orar por mí gracias por orar por mí aleluya bendecidas bendecidas